No sé dónde estás, hoy te vuelvo a buscar Quiero salir y no tengo dónde ir Otra vez te encuentro Tan cerca de mí me ha llevado el viento Vuela junto a ti En un lugar que no quiero encontrar Es para ti un refugio en la ciudad Donde no hay silencio No se puede hablar, ahora ya lo entiendo Te escondes nada más Cada minuto te alejas más de mí Vives tu mundo, no quieres salir Soy para ti, a quien raro puede sufrir Es la verdad y me asusta mucho más No ha apagado el fuego, que me quemaba el interior Porque lo que más quiero, mi día desapareció Cada minuto te alejas más de mí Vives tu mundo, no quieres salir Cada minuto te alejas más de mí Me ha llevado el viento Que vuela junto a ti Cada minuto te alejas más de mí Vives tu mundo, no quieres salir Cada minuto te alejas más de mí Vives tu mundo, no quieres salir 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 Vives tu mundo, no quieres salir